Cuando tu madre te va a buscar si estás jugando al móvil. Vale. Estuvo llego, ¿no? ¿Eh, sí? ¿Diga? ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Ya ha muerto? Yo creo que no hay muerto. ¡No! ¡No ha muerto! ¿Lo has dicho? ¿Qué quieres ganar pagos en Fortnite? Ya, ya te ayudo. Tienes que decirle. N, M, M, O, P, Q, O, S, T. Ajá. Ajá. ¡Vaya, yo! ¡Jee! ¿Cuándo la hace tu madre? ¿Por qué me estoy llamando? ¡Eh, tú! ¿Por qué me estoy llamando? ¿Me quiero ganar pagos en Fortnite? No sé qué es ese juego de mierda. ¿Qué te digo, ¿no? De mierda. ¡Pues que te jodas! ¡Adiós! ¡Pip! ¿Cuándo lo hace? ¡Spider-Man! ¿Diga? Y ahora voy. Sí. Soy Spider-Man. ¿Qué necesita? ¿Dinero? Vale, te lo paso. Ya está. De nada. ¡No te voy a dar dinero, hijo de puta! ¡Lio de huesos! Cuando lo hace tu hermano. ¿Sí? Yo no te voy a dar dinero. ¿Qué te crees? Si me gasto dinero, es para mí. Realmente. No te voy a dar dinero, hijo de tu padre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te pigo dinero? Es difícil y luego vamos a por todas. Bien, te pego una torta. Te pego una torta. ¿Te pego una torta flag, ¿no? ¿Pues que te joda? Que yo, si me gasto dinero, me lo gasto para mí. No para otros desconocidos como tú. Eres un picharraco, ¿no sabes? ¿No sabes? ¡Adiós! ¡Cuando lo hace tu gato! ¡Fija! ¡Adiós! ¡Pik! Espero que si me gustó ese TikTok. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Chau!